Hola, mi nombre es Tomás y estoy participando en el curso de formación para la docencia. Conocí a DR a través de un compañero que también iba a participar en el curso y me habló de lo bueno que sería para nosotros porque, debido a nuestras funciones en trabajo en informática, para dar docencia y formación, pues nos vendría bien. Entonces me convenció y me animé a realizarle. Bueno, porque a veces surgen las oportunidades de los cursos de docencia en el área que tenemos nosotros, que es de ingeniería o de informática y bueno, solemos ser gente que somos muy capacitados en el área técnica, pero a lo mejor adolecemos de lo que es la parte docente, conocer las técnicas en las que tienes que emplear pues para hablar a los alumnos, etcétera. Bueno, pues desde luego estoy conociendo herramientas que desconocía totalmente, o algunas que las conocías porque no sabía que se llamaran así. Y bueno, incluso yo creo que son de aplicación incluso en otros ámbitos, para dirigir grupos en reuniones, trabajos en equipo, no solamente útil para la docencia. Bueno, pues me ha parecido que para ser una formación online está muy bien estructurada. No es el típico curso en el que simplemente tienes que leer un montón de contenidos. Hay mucha variedad en cuanto a herramientas, en vídeos, en foros de debate. Está muy bien distribuida y toda la... Al tener tantos ámbitos para poder trabajar, pues tienes más... captas mejor los contenidos. O sea, muy excelente, la verdad. Pues sí, o sea, a la vista de lo que estoy viendo en este curso, yo creo que sí que sería muy ventajoso para todo el mundo que quiera formarse. Supongo que no solo en este área, incluso en otras áreas. Gracias. 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 Gracias.